Hace pocas horas Gustavo Petro anunció a través de su cuenta de Twitter quiénes serían algunos de los nuevos ministros en su gobierno. Para el Ministerio de Salud la encargada sería la médica antioqueña Carolina Corcho, la primera mujer que asume el liderazgo de esta cartera. No se puede lanzar ante la opinión pública una cifra temeraria que no tiene ningún sustento. La doctora Corcho es médica de la Universidad de Antioquia, psiquiatra de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en estudios políticos e investigadora, siendo una reconocida líder dentro del ámbito nacional e internacional. La doctora Corcho, quien ha dedicado su vida a defender los derechos del personal de salud, a defender los derechos de los pacientes y de los usuarios del sistema de salud, quien tiene amplia experiencia y conocimiento en salud pública. Se ha destacado como vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, presidente de la Corporación Latinoamericana Sur, es presidente de la Asociación Nacional de Internos y Residentes ANIR, también hace parte de la Comisión de Seguimiento del órgano consultor de la Corte Constitucional para temas de política pública en salud, cuyo objetivo ha sido reformar el sistema de salud colombiano, en el que se ha centrado como activista y opositora de los mecanismos actuales. A una muy buena hoja de ruta que permita solucionar problemas estructurales y coyunturales al sistema de salud en Colombia. Susana Mohamed será la nueva ministra del Medio Ambiente. Es una ambientalista y politóloga de la Universidad de los Andes. Tiene una maestría y ha trabajado en multinacionales como Shell. Fue secretaria del Ambiente y bajo su cargo se desarrolló el Plan de Cambio Climático en Bogotá. También hicimos un seguimiento al proceso del paro nacional y sobre todo la Agenda de Derechos Humanos de la ciudad. También fue secretaria general de la Alcaldía de esta ciudad y en 2010 se desempeñó como concejal. Creamos el Comité de Derechos Humanos del Consejo e hicimos control político en tiempo real desde la manifestación en el Portal de las Américas. Denunciamos cómo el portal fue utilizado para torturar jóvenes por parte de la policía y el abuso policial que fue sistemático en la ciudad de Bogotá. En entrevista con Blu Radio dijo que lo primero que hará será resolver los conflictos socioambientales que ponen en riesgo la vida de los defensores del medio ambiente en Colombia, teniendo en cuenta que este país es el más peligroso para ser líder ambiental en el mundo. Demostramos que definitivamente a partir del 2022 era viable no comprar buses con base en combustibles fósiles y logramos acordar un régimen de transición para el año 22, 23 y 24. Dentro de sus políticas buscará el cierre del fracking y aseguró que es necesario trabajar en la transición energética y no en la exploración minera y la extracción de gas. Cecilia López será la nueva ministra de Agricultura de Gustavo Petro, es una economista de la Universidad de los Andes y estuvo en la cartera de Agricultura en el gobierno Samper. Al mismo tiempo entonces hacen el día sin IVA que desde antes se había dicho que no era conveniente antes de la pandemia, donde pierden un volumen muy importante de recursos fiscales y además eso no significa nada en términos económicos y sí puede ser muy grave en términos de la pandemia. Fue ministra de Ambiente y directora de Planeación Nacional. Fue también senadora de la República en el 2006 y precandidata a la presidencia de Colombia para las elecciones de 2010 pero perdió en la consulta del Partido Liberal. Fue también embajadora de Colombia en los Países Bajos y directora del programa de empleo de la Cepal entre 1988 y 1990. López fue consultora para el Banco Mundial y miembro de las Juntas Directivas Internacionales y presidente de la Fundación Agenda Colombia. Creó la Política para la Mujer Campesina, primer documento compes dirigido a la mujer en el país. Impulsó la creación de la Asociación de Mujeres Campesinas e Indígenas y promovió su participación en juntas directivas de las instituciones del ministerio. Asimismo logró comprar predios para redistribuir la propiedad y entregar títulos de tierras a comunidades negras colombianas. Sí, claro, va a haber una reforma agraria muy distinta a lo que tiene la gente. Aquí no va a haber ninguna distribución de tierra. Aquí lo que va a haber es una compra por parte del Estado de toda la tierra que está siendo subutilizada en donde lo que se hará será comprar esa tierra subutilizada por parte del Estado para distribuirla a toda esta población que está lista para producir. La dramaturga Patricia Ariza será la nueva ministra de Cultura del gobierno Petro. En primer lugar me tomó de sorpresa. En segundo lugar, pues aquí en mi casa tuve la llamada del presidente casi a la madrugada. Ariza es una poetisa y dramaturga reconocida a nivel nacional. Hace parte de la Unión Patriótica y es una de las sobrevivientes del genocidio que sufrió este partido político. Tenemos que entender bien cuáles han sido los cambios en el ministerio en este momento, cuáles son los programas, cuáles hay que desarrollar. Lleva más de 50 años en el mundo del teatro, estudió Historia del Arte en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional y es doctora honoris causa del Instituto Superior de Arte. Se ha desempeñado como dramaturga, poeta, directora y actriz. Es directora y cofundadora del Teatro La Candelaria, el cual tiene propuestas alternativas y obras centradas en el conflicto armado en Colombia. Para poder, por ejemplo, llegar a las regiones más apartadas de Colombia, donde hay artistas muchas veces olvidados, queremos que esos artistas vayan a los colegios a enseñar. En su cuenta de Twitter le agradeció a Gustavo Petro y al Gremio de los Artistas e indicó que espera contribuir desde el Ministerio a la Paz y a la Inclusión. Agregó que luchará por los cantautores, las bullerengueras, las y los teatreros, los jóvenes, los músicos y las músicas de todos los municipios, por las mujeres y por los que faltan, que son tantos. Ante el presidente de Cambio, aceptó ser su ministra de Cultura. Por ejemplo, a enseñar bullerengue, a enseñar a tocar los instrumentos, o sea, contar con la gente, pero eso no significa para nada que se vayan a abandonar los proyectos que tienen que ver con los artistas de dedicación sistemática a la música, al teatro, a la danza. Yo vengo del medio artístico, sé cuáles son las necesidades que tenemos. Hasta ahora, gran parte de los ministros nombrados han sido mujeres.